El plantel de River entrenó en Ezeiza de cara al partido del próximo domingo ante Colón de Santa Fe en el Monumental por la quinta fecha del torneo final. Ramón Díaz habló luego del entrenamiento en conferencia de prensa y confirmó que el equipo titular va a ser el mismo que la fecha anterior. Vamos a jugar el mismo equipo que jugó contra San Lorenzo. Porque me parece justo confirmar este equipo debido a que que es el equipo que le ganó a Boca, que hace desde que estoy en River hace cinco partidos que no tenemos una derrota. Y me parece que el grupo lo vi trabajando esta semana con muchas ganas, con mucha responsabilidad y quería revertir la situación para que no vuelva a ocurrir lo que pasó el domingo pasado. Eso me pone muy contento a mí. Y ver que los jugadores, cualquier cosa que pierde River, ya sea amistoso, tiene una trascendencia diferente a todos los otros equipos. Por eso ellos son conscientes de la responsabilidad que tenemos, la que tiene el entrenador, la que tenemos todos. Así que lo tomamos con mucha seriedad. Hemos trabajado para corregir algunos errores. Seguramente en el partido este lo van a notar. Con mi experiencia le doy tranquilidad, ya sea a todos los que trabajan conmigo y que estoy seguro que el equipo que estamos nosotros sabe a qué juega. Por ahí un resultado puede ser negativo, pero sí intentamos siempre tener la misma idea, siempre darle el mismo apoyo y cuando cometimos errores, trabajar para que eso mejore. Tengo mucha confianza en el equipo, en estos jugadores, porque el mérito de ellos de que estemos a un punto de la punta es la primera derrota importante de la que estoy yo, así que le doy solamente tranquilidad y respaldo para que hagan un gran partido. El entrenador millonario además volvió a referirse a Germán Delfino, quien lo expulsó por no salir a horario ante San Lorenzo el domingo pasado. Lo que me molestó principalmente es que se le falte el respecto a River, no a Ramón Díaz. Porque el hermano de Diego Turne fue y habló con él y le pidió que dé unos minutos más y no lo quiso conceder. Y eso por supuesto me molestó, porque no es Ramón Díaz que fue a pedir los 10 o 5 minutos, sino el club atlético River Plate. También le doy un consejo, porque lo vi durante toda esa semanita, llamar a los medios. Y me parece que las cosas se la ganan, te llaman los medios porque vos te la ganás a la cosa, no que vos tengas que llamar. Eso no me gustó tampoco. Ramón también se refirió a su ausencia en el banco de suplentes y a su hijo Emiliano, quien lo va a reemplazar ante Colón el domingo. Él ya sabe cómo es este manejo, cómo es lo que venimos trabajando de hace dos meses, la idea que tenemos. Los jugadores también saben la idea que tenemos, ya saben, lo hemos trabajado. Así que no hay mucho para aconsejarlo, sí, solamente darle tranquilidad y el respaldo, pero sabemos que es el equipo el que entra dentro de la cancha y lo tiene que resolver. Así que muy tranquilo, tiene experiencia, tranquilidad, tiene un gran padre, así que ganador, ¿quién más se le puede pedir?